Otra mujer, una madre de familia, en este caso foránea, no importa de dónde sea, aquí en Coahuila, que pierde la vida por agresión, por violencia de género, ahí en el hogar, en donde se supone que las mujeres deberían estar más seguras, aquí en Coahuila, el Estado, que se jacta, que se jacta de tener leyes para garantizar la seguridad de sus mujeres. Ahí nos decía nuestra compañera Diana Martínez que, lamentablemente, no hubo institución alguna que pudiera garantizarle la seguridad a Catherine, a pesar de que así recibió la promesa. Así las cosas aquí en el Estado en cuanto a violencia contra las mujeres, donde todavía hay que apretar tornillos ahí para la autoridad estatal, municipal también. En más información, la violencia no solamente se queda en los hogares o se presenta en los hogares, porque, lamentablemente, la violencia se ha diseminado a todos lados, al menos aquí en la región sureste. En las calles se ha vuelto común que las personas estallen su estrés en contra de otras personas. Esto derivado, según especialistas, de la enorme llegada o las oleadas de personas que llegan de otras entidades o de otros municipios, incluso aquí a Saltillo, lo que ha ocasionado un crecimiento poblacional exponencial, lo que a su vez se traduce en mayor estrés social. Esta información nos la tiene Teresa Quirós, quien se dio a la tarea de investigar qué está pasando en las calles de Saltillo, en donde escenas de golpes, de peleas a puño limpio, se han vuelto común. La falta de costumbre hacia un tráfico pesado, las aglomeraciones en espacios públicos de recreación y estacionamientos y la llegada de más personas a la ciudad de Saltillo pudieran ser el motivo de las constantes peleas callejeras que se registran en la localidad. Y es que, de acuerdo con la psicóloga Carla Valdés, la población no está acostumbrada a patrones de convivencia, respeto y tolerancia hacia la incomodidad que puede llegar a generar la presencia de más personas. Algunas ciudades, como la nuestra, crecen de forma acelerada en periodos de 5 o 10 años. Tienen el crecimiento poblacional muy acelerado, al que los ciudadanos no están acostumbrados y, por ende, cuando no se tiene esa tolerancia a que alguien más por error puede empujarnos u ocupar un lugar que yo quería tomar, puede detonar la violencia. Porque Saltillo era una ciudad pequeña, hasta cierto punto, sin menos gente, sin menos tráfico, sin menos interacción y ahora es difícil ir a un lugar sin toparnos con mucho tráfico o muchas personas en todas partes, advirtió la especialista. Ante esta situación, dijo que podría tratarse de una combinación de factores sociales y culturales ante el acelerado crecimiento demográfico. Además, en Saltillo conviven personas de diferentes estados y países que llegan a una sociedad de costumbres muy arraigadas, lo que genera cambios sociales a los que todavía no estamos acostumbrados, dijo. Fue apenas el pasado domingo cuando una batalla campal se desató en el área de los resbaladeros de la ciudad deportiva de Saltillo. Un grupo de mujeres se ensarzó en una pelea, supuestamente debido a un malentendido relacionado con sus hijos. Aunado a esto, los percances entre automovilistas no se hicieron esperar, pues la madrugada del jueves un par de conductores pelearon al exterior del parque de béisbol Francisco y Madero. En tanto que este viernes, un par de hombres que transitaban por la zona centro de Saltillo se liaron a golpes, presuntamente provocados por un altercado vial. Asimismo, quedó registrada la pelea de un grupo de jóvenes en la Alameda de Ramos Arispe, ciudad donde también se registra una llegada considerable de personas ajenas a su entorno. Para Telezócalo, Teresa Quirós.